Yo crecí feliz en Zacatecas y crecí seguro. Quiero eso para las niñas, para los niños que están en este estado. Zacatecas no merece estar como está hoy. Yo voy a caminar siempre por las calles de Zacatecas con la frente en alto. Somos la única candidatura que tiene la interesa para plantarse así frente a la vieja política. Se van a sentir orgullosos de su candidato a la presidencia de la República. Y se van a sentir orgullosos del gobierno del México Nuevo. Que vamos a estar a la altura de la poesía de López Velarde, de la pintura de Felguérez, de la música de Manuel M. Ponce. Que vamos a poner a nuestro estado en lo más alto de nuestro país. Y que vamos a cambiar el guión de esta contienda presidencial. ¡Vamos a ganar la elección el 2 de junio! ¡Muchas gracias y que viva Zacatecas! Mayniss, presidente de México. Movimiento Ciudadano.